Todos menos dos 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 Mis amigos Me dicen más de lo Déjate amar Y déjame estrenar Esa virtud Que no esté mi vacío De mi único vicio Eres tú Ahí quedó Mi único vicio Todos menos dos Claro que sí Se lo enviamos Se dice A la edad de 14 años Al lado de mi mamá Me gustaba ir a los bailes Agarré la libertad Cuando yo tenía mi novia Mi mamá no la quería Día con día Día con día Me preguntaban Que si no la aborrecía Le conteste a mi mamá Como la iba a aborrecer Si le di mi corazón Antes la empiezo a querer Dos años Dos años Me quedé casado Y en paz Una vida amargada Me abandono Me abandono Mi mujer Por una de la pasión Cuando yo Me voy a casar Se me olvidó La doctrina El cura Me regañó Y regañó A mi madrina A la edad De 14 años Cuando el amor Es sincero No hay otra vida Tan linda Ni hay amor Como el primero En las canciones viejitos Mis amigos A la edad De 14 años Ahí quedaron Conflacidos Vamos a irnos Maravillín Conflacidos En las canciones Conflacidos Inglaterra En las canciones A Balvinita se la llevó, del ringo mora el viniente. Y en ocasiones la había mirado, cuando salía a comisión. Y le decían, hoy es tu niña, me ha robado el corazón. Señor teniente, no diga eso, porque hasta miedo me da. A Balvinita se la llevó, a Balvinita se la llevó, a Balvinita se la llevó. Cuando ya vio que era imposible, que Balvinas lo quisiera. Dijo a su gente, yo me la llevo, aunque por ella me la llevo. Al poco trechón que caminaba, le puso vestido de hombre. Si te preguntan cómo te llaman, tú te pones otro nombre. Ya me despido, linda morena, del estado de Sonora. Tengan cuidado, mientras exista, el rayo no rindo mora. Ahí quedó Balvinita por acá, las canciones viejitas, pero bonitas. Los viejitos se dice... Te dejó el niño, quedó sin pan, porque un cobarde se lo mató. Fue limpio, vidrio, vaya en su tierra, ya como por un sobresaño. Mil cosas malas hizo en su infancia, y en ocasiones hasta robó. De gradinas se paseaba de la sala a la cocina, su vestido de seda y a su cuerpo le ilumina. Levantate de la jardina, ponte a tu agua de escena, que vamos a ir a mesa, a la ciudad de Moreña. Cuando salieron de mesa, su papá le platicaba. Cadena, viejita mía, yo te quiero para la ama. No permita Dios del cielo ni la reina soberana, es ofensa para Dios y traición para mi mamá. Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo. Regálame un vaso de agua, que desde me estoy muriendo. Un tercero sol se ha creado, llévense agua de cadena, un vaso sobre dorado, un vaso de cristal de china. Cuando le llevaron, el agua del galín estaba muerta. Tiene sus brazos cruzados, tiene su boquita abierta. La cama de del gadina, de ángeles está rodeada. La cama del rey y su padre, de demonios apretadas. Y ya con esta me despido, tengo una cesta en la esquina. Aquí se acaba cantando un verso de la delgadina. De las canciones viejitas, mis amigos, pero bonita se llama La Delgadina. Toma esta rosa y este beso yo te quiero. Con este abrazo no me olvides, cuídate. No le hagas caso a una de otro jardinero, que quede de rosas. Me abres cabezas, me dedica a mi alma cuando te quiero. Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo. Tú estás muy linda, yo no te quiero perder. Tú eres mi vida y sabes bien cuando te quiero. Por eso mismo yo te pido que te cuides. No le hagas caso por ahí otro jardinero. Que te quede de rosas, te ofres cabezas. Te digo a mi alma cuanto te quiero. Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo. Tú estás muy linda, yo no te quiero perder. Tú eres mi vida y sabes bien cuando te quiero. Por eso mismo yo te pido que te cuides. No le hagas caso por ahí otro jardinero. Que quede de rosas, te ofres cabezas. Te diga a mi alma cuanto te quiero. Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo. Que quede de rosas, te ofres cabezas. Te diga a mi alma cuanto te quiero. Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo. De las canciones viejitas mis amigos. Dice. 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 Mi corazón me alegre Compadre, tengo ocho días que me la paso tomando Por una novia que tengo y que me la andan volando Con un gol petal que vino del estado de Durango Ayer me mando una carta donde me mando avisar Que a las once de la noche se la llevan a embarcar Que si de veras la quiero que se la vaya a quitar Música Ya mandé pedir su mano, no me la quisieron dar Música Dicen que dicen sus padres que de hambre la hay de matar Que si de veras la quiero que se la vaya a quitar Música Aquí terminan los besos de este pobre nazar Que por no tener dinero perdió lo que había ganado Música Quiero cantar en esos ojos tan negros, tan negros Música Porque yo quiero Música Quiero decirles los labios que si no me besan Música Y me muero Música Música Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Música 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 Quiero cantar en esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Música Quiero decirles esos labios que si no me besan Me muero Música Música Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Música Son de ella que es la mujer que más quiero, mi lona, mi estrella Música Música Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Música 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 Ahí quedo para María Esté Música Cuatro motivos me has dado, para seguirte queriendo, cuatro motivos que traigo, los traigo en el amor, para seguirte queriendo. Música Y cuando me encuentro lejos, por ellos estoy sufriendo. Música 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 Para ti toda mi vida y toda mi adoración Música 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 ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día, ¿quién me entiende a estar presente? Si me quisiera, hasta lo imposible haría De ser felices hasta que vengan las muertes Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso no te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza que algún día llegues a amarme Mírale, hijita, yo te canto apasionar Para que sepan lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de las flores de mil colores Así te digo, voy a querer la más bonita Adiós, adiós, amor de todos mis amores Ahí nos veremos otro día, mi Helenita Ahí quedó mi Helenito en las canciones, viejitos mis amigos Claro que sí, complacidos Aunque dices que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres Estoy dispuesto a ganar la partida Cuando dejan mis ojos de verte Enseguida seguirán de llanto Aunque quiera sentirme muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto No me importa seguirte veinte años No me importa tener un fracaso Aunque sobran los mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Pero ya volverás a ser mía Cuando tú y tus recuerdos me llenan Pero yo he de sentir alegría Cuando todas mis penas se mueran No me importa seguirte veinte años No me importa tener un fracaso Aunque sobran los mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Llegaron los mil desengaños De las canciones viejitas Algo solicitar Con la mano esperanza Dice, te lo enviamos Dice ¡Gracias! 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 Me dejaste con el alma en tristecidad Y te llevaste la inquietud de mi asistencia Y en mi pecho dejaste una herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Te di mi amor a la que tanto amaba Quedó mi ser en un penal profundo A esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Saludos a todos los parejitos que nos están bailando Muy mucho gusto Y arriba de su acorde Que nuestro amor me ha de traer la calma Quedó encontrar posadas y sin sabores Quedó encontrar un consuelo para mi alma Para borrar nuestros agravios y rincones Yo sé muy bien que nunca debes ser mía Sin tu cariño para mi es indiferente Sin embargo yo te quiero todavía ¿Por qué no puedo llevarte de mi mente? ¡Eh! 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 Vamos a seguirles con placer Con mucho gusto, pero avanzamos Y seguimos, seguimos, seguimos Se dice De las canciones viejitas Con mucho cariño para todos ustedes Con mucho cariño para todos ustedes Yo quise darte todo a todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tan Después de mal luchar encontré todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas y sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo al volviar? 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 Y ahora te vas y sabiendo que no pude lograr Y ahora me encuentro todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Y con más motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todos los que no me sentían ¿Quién llorará por ti como yo algún día? En las cantinas quedó mi primavera Me eché a los vidrios y a la perdecerá por tu negrada Trato de abandonar me da Solo me quedan la pena y el dolor Y yo le dije con suplica sin pena No me abandonen, no desprese mi amor linda morena Trato de abandonar me da Solo me quedan la pena y el dolor No me abandonen, no desprese mi primavera 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 Yo no he querido, pero ningún más Pero tampoco se aborrecerá Me quedan las cosas muy ingratas Trato de abandonar me da Solo me quedan las cosas muy ingratas Solo me quedan las penas y el dolor No me abandonen, no desprese mi primavera Me voy que ir Me voy a ir Aunque es verlo, me falta el corazón Pobre de mí Si ya no dejo las carezas de tu amor Pa' qué insistir Si a mi cariño no te haré corresponder Pobre de mí Pues ya no dejo con la de perder Sé que la ausencia no es remedio pa' olvidar Pero seguir cerca de ti Sería volverme a criminal Y si algún día te llego a ver con mi red Sé que de ser los mataré A quien ocupe mi lugar Sé que la ausencia no es remedio pa' olvidar Sé que la ausencia no es remedio pa' olvidar Pero seguir cerca de ti Sería volverme a criminal Y si algún día te llego a ver con mi red Sé que de ser los mataré A quien ocupe mi lugar De las canciones viejitos mis amigos Ahí quedó Me voy a ir claro que sí Música Soy troquero y me gusta ser borrante Soy tarantero y me gusta enamorar Traigo dinero Traigo dinero, soy feliz con mi volante Y en las cantinas no me gusta pantería Ay, en las cantinas no me gusta pantería Soy tarantero y me gusta pantería Ay, en la cantina, ay, en la cantina Voy a gozar del amor En San Verito también tengo una guarita Que es la que me hace que me duele el corazón Tiempo por Crispe, Laredo y San Antonio La grande goza de la vida y la ilusión En California también tengo una polina Es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de pro en pro Tengo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en creer, ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeo Porque esa linda la culpa la me enseño A esa abuelita me la llevo en mi camino Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me roto el corazón Aunque malpaguen y dan todas las mujeres Listo por ellas y aunque sean la perdición Salve avanzamos y seguimos Con mucho gusto Dice ¡Gracias! Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chinita y bonita Así como eres te quiero Así como eres te quiero Parece esa macolita Corazada en el mes de héroe Corazada en el mes de héroe Corazada en el mes de héroe Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser la vida Quisiera ser la vida Quisiera ser la vida Y que no fueran maloma Ya no vivo donde vivía Ya no vivo donde vivía Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero Al saco verde me la llevo Aunque me cueste dinero Ahí quedó Cuanto me gusta este rancho De las canciones Saluditos para los novios Quisiera ser la vida Ay que bonitos son aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas Que llevarlos a mi rancho Aunque sea un poco araña Ya se irán acostumbrados Esa boquita resueña Colorcito de sandía Ay si Dios me da licencia Solo tiene que ser mía Que bonitos nos veremos Cuando me hagan compañera Y es así es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rancho Que bonitos, que bonitos, que bonitos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Yo que viví como arrante Yo no quiero andar rodando Desde mañana en adelante Poco a poco iré campeando Para ser feliz y amante De la que hoy estoy mirando Y es así es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rancho De las canciones viejitos mis amigos Se llama es bonita y es de rancho Pococitos Música Música Me gusta cantarle el bien Porque vuelan me encantaré Y digo lo que quiero Y digo lo que yo siento Por esto adicto lo va Y aquí viene el color y que viene A la feria de las flores A ver, a ver, a una rosa oran Que es amor de mis amores Saludantes Saludantes Los parejitos que andan bailando Saludantes Bueno, todos estos son los gallitos de Chihuahua De arriba los novios A través de la montaña Pa' venir a ver las flores Música No hay cerro que se me empine Ni cuaco que se me atone Música Yo en la herida y viene trasplantada En el puerto de mi casa Música Y si viene a dejar el dinero Música Pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver De las canciones viejitos mis amigos Ahí quedaron complacidos a la gente de Santa Rosa Dice por ahí ¿Qué dice? Música Música Si les gusta o no les gusta Yo vendré a verte mañana Que sea de pasadita Ver que un diablo reclama Si les dije a mi chula Que ayer por la mañana Música Mi chula me contestó Que son tiendas más Para todo lo que quieras No hablas una palabra Más cumple lo que digas Después mañana se habla Música Mi chula me contestó Mi sentimiento Amanda Para todo lo que quieras Cuando a la última palabra No más cumple lo que digas Y después mañana se habla Música Vamos a seguir conversando con mucho gusto Música Música Morena que andas haciendo Por ese río Por ese río Música Señor ando navegando Ando buscando Me partaré Música La seña yo puedo darte Puedo llevar Vente conmigo Música Y si te vienes conmigo Será la novia Del pajarín Música 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 La seña yo puedo darte Te puedo llevarte Vente conmigo Música Música Y si te vienes conmigo Será la dueña del pajarín Música 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 Quiero cantarte los ojos tan negros tan negros Y dice Música Música Quiero cantar en los ojos tan negros que yo quiero Música Quiero decirles en los labios que si no me besan y me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ángel, la mujer que más quiero, mi lona, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero cantar esos ojos tan negros, tan negros, que ya quiero Quiero deseos, los labios que al cielo me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ángel, la mujer que más quiero, mi lona, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Ándale, ándale, pues avanzamos, avanzamos Órale, plebes, órale, plebes ¡Sí! 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 Piense que así tu beso no me imaginé Que mi vida sintió algo, tendría valor Ahora comprendo que tu amor no me hace falta Que me se ve en el mar de esos besos sin tu amor Yo ya tengo un amor y casi me quiere Yo la adoro con locura y con paseo Y me comprende como tu nunca lo hiciste Por eso yo entregué mi corazón Ya no te quiero, ya no me busques Sigue tu vida, yo sigo la mía Es imposible seguir viviendo Ya no tengo el amor que te tenía Ahora le pruebe, saquen el billete, saquen el billete Pues ya tengo un amor y casi me quiere Yo la adoro con locura y con paseo Y me comprende como tu nunca lo hiciste Por eso yo entregué mi corazón Vamos a seguir descomerciendo con mucho gusto Breves avanzamos Vamos a dar su quiseca de que el lucero Con mucho gusto Y quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más Y el que gane destapa la champaña Sé que esta mañana Ven que te voy a ensayar Es aquel lucero Que vien en el cielo Es el que aconsejó El tremendo de todo A él yo le pedí Que esta noche viniera Si cualquiera estuviera Y dijera así Música Al buen lucero Viva nuestra nación Mientras que alguien te permite Que te quiero amor Y yo le pedí por ti Música Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Música Al buen lucero Viva nuestra nación Mientras que alguien te permite Que te quiero amor Y yo le pedí por ti Música Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que sean feliz Música Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que sean felices Y que sean felices Música 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 Morerita de ojos negros Dime cuando Dime donde Te puedo ver Música 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 Y por eso quiero verte, para hacerte lo saber Morenita encantadora, tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma te lo implora Morenita, tu no sabes lo que sufro, lo que lloro por tu querer Y por eso quiero verte, para hacerte lo saber Morenita encantadora, tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma te lo implora Avanzamos, avanzamos, claro que si mis amigos Con esto que luces Como crees que voy a dejar de amarte, si te quiero con alma y con locura Como crees que voy a dejar de amarte, si mi vida es solo tuya y solo tuya Si mi vida es solo tuya y solo tuya Fuerte el aplauso, que se escuche el aplauso Eso, eso no se escucha hombre, que bárbaro Dime Dios mío, por qué reniego Por qué conforme no puedo estar Si te molesta mirar para arriba, por qué me diste en bajo lugar Es que mis manos están vacías Y aquí no pienso volver jamás Yo tuve un sueño, que no he logrado Si no lo logro, no vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Yo quiero arañar el cielo Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres, voy a regresar Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Hasta los vientos me han reprochado Por que mi tierra no he vuelto más Por ser de abajo me desgraciaron Y pillotearon mi dignidad Más vale un año De banca de gordas Que siempre es perro En cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres, voy a regresar Las canciones viejitas mis amigos ¡Vamos! 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 Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chora Todos la conocen con el apodo de Chora Si un marido dice ya no se ve que hacer con ella ¡Órale Jesús! El diario va a los bailes y se compra una botella El diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Grabo, brabo, chona, nate te puede igualar Grabo, brabo, chona, nate te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Y su nombre es la chona A la puta relanca el patito Y la chona se mueve Al ritmo que le tomen Ella baila de todo No se pierde un trote ¡Eh! ¡Eh! ¡Sáquenlo jojo lo de ahí y pasen los colores! ¡Ayúchico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale ese caballo, hijo! Contaré la historia de una babosa persona ¡Vamos a bailar! Todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella, diario a los bailes y se compra una botella, diario a los bailes y se compra una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la Chona luego, luego busca bailador, y la Chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y la empieza a cruzar, bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve, y la gente le grita, es lo mejor que la Chona, para la que la tinta. Y la Chona se mueve, al moque le toque, ella baila de todo, nunca pierde su trote, avanzamos, 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 empezamos. ¡Eh! ¡Eh! Está marido Está marido para la mujer que ha cambiado con sufrimiento Está marido Se me involucrar en mi camión Yo he compito con el otro El otro, el otro, el otro, el otro El otro, el otro, el otro, el otro Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres Uno, dos y tres, uno, dos y tres Están maliendo Están maliendo para las mujeres que caminando con sufrimiento Están maliendo para allá Están maliendo para las mujeres que caminando con sufrimiento Están maliendo para cantar Están maliendo para las mujeres que caminando con sufrimiento Tu me pides camarón, yo te quiero corazón, ponetelo, no voy a picarme Hoy tengo mi piragua, estoy quitando el mal pelo, voy a entrar en el agua, perdóname, pues Tomar un pelo, tu quieres, tomar un pelo, te doy, tomar un pelo, prefieres con salsita y con limón Tomar un pelo, tu quieres, tomar un pelo, te doy, tomar un pelo, prefieres con salsita y con limón Tomar un pelo, tu quieres, tomar un pelo, te doy, tomar un pelo, prefieres con salsita y con limón Tomar un pelo, tu quieres, tomar un pelo, te doy, tomar un pelo, prefieres con salsita y con limón Avanzamos, 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 eh Lo le están jugando, con su pelotita, de pronto la pelota, agarró de bajadita Y dos que la miraron, rodar de bajadita, decían agarre, la pelota de Lolita Lolita encogaba, con su pelotita, de pronto la pelota, agarró de bajadita, y nos queda mirando Rodar de bajadita, decían agarre, la pelota de Lolita Agarre, 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 la pelota de Lolita Agarre, 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 la pelota de Lolita Agarre, 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 la pelota de Lolita Ahí quedaron complacidos leves, complacidos ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Jango 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!